Hola, os presento el coronavirus. Es un virus de la familia de la gripe, pariente del resfriado. Es muy pequeño y solo puedes verle con un microscopio. Viaja por el aire, a través de los estornudos y las toses. Le gusta alojarse en el cuerpo de la gente. Entonces se presenta en forma de tos, fiebre o falta de aire. Acuérdate de lavarte bien las manos con agua y jabón. Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo o con un pañuelo y tíralo a la basura. No te toques los ojos y nariz, porque con las manos facilitan el contagio. Y si aparece, no te asustes. Los adultos te ayudarán a librarte de él.